Soñar, soñar, yo te quiero mostrar Cosas malas y cosas Ven, princesa, libertad Te llevan a un mundo y vean Un mundo y vean Un mundo y vean Tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Si nadie te lo impida Un mundo y vean Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Esto es un lugar para soñar Un mundo y vean Un mundo y vean Un mundo y vean Y nunca más podrá volver Un mundo y vean 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 Que no tan tan Que no tan 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 Un mundo y vean 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 Gracias.